Elementos policiales y militares entraron a la colonia de Montreal, mexicanos y comunidades aledañas con un solo objetivo, que es desarticular la principal estructura criminal que ahí opera. Fiscalía extendió varias órdenes de captura, así como intimaciones en distintos penales del país. Hemos desarticulado fundamentalmente la estructura de la Montreal, la comunidad finca argentina y todos sus alrededores de la MS. Hemos sido muy exitosos, puesto que en esta ocasión hemos capturado a los principales líderes pandilleros. Hemos logrado darnos cuenta de que era bastante impenetrable y para las autoridades desarticulares, esta estructura que estaba extorsionando comerciantes, incluso agentes civiles. Además también el delito que principalmente le está imputando a todos es el de organizaciones terroristas. Al lugar también fue necesaria la intervención de vehículos blindados del ejército por la peligrosidad de la zona. También agregaron que fueron un buen número de capturas, los cuales eran reclamados por los delitos de extorsión, homicidio y actos terroristas. Se ha logrado hasta el momento, estando aún en desarrollo la operación que hemos efectuado en esta oportunidad, tenemos 46 personas detenidas hasta ahora y además 34 de ellas que fueron investigadas ya se encontraban detenidas por otros delitos con anterioridad. El director de la corporación policial dice que fue un éxito la operación, ya que se capturó a uno de los principales líderes de la pandilla. Mauricio Alejandro Muñoz, un sujeto ampliamente conocido en esta zona del departamento, conocido en el ámbito delincuencial como el Twister y es el sujeto que está acá al frente del grupo de detenidos. Este caso corresponde a una de las estructuras que más ha afectado el municipio de Mexicanos, a la que se le atribuye la mayor cantidad de hechos delictivos ocurridos en esta zona del municipio. Fueron un total de 46 detenidos, así como 34 intimaciones y se espera que en el transcurso del día se continúe con más capturas. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de Herbert Vázquez.